Con el mundo en la garganta, con el alma hecha a pedazos Solo quisiera decirte, no te he olvidado Ha pasado tanto tiempo, que es del día aquel Que te fuiste de mi vida y no supe entender Aún no sé si fue mi culpa, o en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte, cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida, desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurre en el momento que aún te quiero Que aún te quiero No ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me recuerda en el momento que aún te quiero Tengo ganas de volver a enamorarme 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 Gracias por ver el video.